¿Cuál fue la oportunidad de los jugadores que habían jugado menos o no venían jugando para darle la oportunidad? Creo que en líneas generales fuimos los protagonistas, manejamos la pelota, jugamos a grandes espacios, creo que eso es muy difícil también porque estamos expuestos a las contras y no logramos ser profundos y peligrosos adelante como para poder abrir el marcador. Creo que ahí está, me parece, el análisis más claro del partido. Javier, buenas noches. ¿Lo tomas como un fracaso quizás esta eliminación pensando que hay ante un equipo de menor categoría? No me parece que haya que titularlo así, pero ustedes pueden decir lo que quieran. Yo me parece que un equipo que está pensando en el 14 que arranca el torneo, en hacer una segunda rueda mejor, y estos partidos eran de preparación, nos hubiese gustado pasar para poder tener dos más de cara al 14, que es lo que nos importa. No quiero decir que no nos hubiese gustado pasar, pero bueno, fue parte de la preparación para sacar conclusiones, para tomar decisiones y eso tendremos que utilizarla de la mejor manera. ¿Ahora es alguna percepción, quizás una sensación a nivel club, que es lo que importa del torneo de ascenso por sobre Copa Chile? No, es que creo que un club de primera división lo que tiene que buscar con firme convicción es el ingreso a los puestos de Copa, arriba, estar del séptimo para arriba para poder tener Sudamericana y Libertadores y lograr intentar un campeonato. En este caso, en segunda división, lo más importante es poder estar en la liguilla pensando en el ascenso. Después, por supuesto que no se desprecia lo que es una competencia como la Copa Chile, donde el equipo ha tenido varias veces la posibilidad de ser campeón, y eso también le da una alegría a la gente, pero bueno, habiendo visto el primer semestre que tuvimos, el arranque del torneo y todo eso, la mentalidad está metida en la segunda rueda, no en distraernos o en gastar esfuerzos en otros torneos. Lo que no quiere decir que nosotros lo tomamos con seriedad. ¿Qué le pareció el equipo de Deportes Linares en estos dos partidos? Que nos convirtieron en un gol por una distracción nuestra, que después nos obligó eso a jugar a grandes espacios, que en las contras y en la posesión de la pelota es un buen equipo, que hoy tuvieron quizá tres opciones casi claras de gol, producto de los grandes espacios, y que se nos hace muy difícil poder resolver cuando seis hombres o siete hombres se quedan cerrados atrás, marcando, no hemos encontrado la llave para resolverlo. Ahora, ¿no le genera quizá un poquito de, no sé, inquietud, Javier, preocupación, este revés pensando en lo que viene, que es primera vez, y justamente ante un rival que enfrentaron en esta ocasión como segunda división? Yo creo que tenemos que tener la cabeza clara de qué es lo que tenemos que seguir mejorando, complementando la llegada de los futbolistas que van a terminar de completar el plantel, se van a ir dando en los próximos días, y cuando podamos contar con el plantel completo estaremos más armados para esta segunda rueda. ¿Por qué le cuesta tanto a la Odeconce marcar, hacer goles, Javier? Que no solo está allá, viene también del campeonato de la B. Sí, es una realidad. ¿Por dónde cree que pasa eso? Pasa dentro de un desempeño colectivo, me parece que caerle a los delanteros, porque no están convirtiendo, no es lo correcto. Las actuaciones de los equipos son colectivas, el equipo ha logrado defender mejor, ha logrado no ser vulnerado en muchos partidos, caso el de hoy o muchos más en el torneo cuando tomamos, y no hemos logrado ampliar marcadamente la cantidad de goles convertidos, parece que es un déficit que tenemos y que lo seguimos mostrando. Javier, ¿qué le pareció el partido de Jesus ante Alba? Se vio bastante, ¿le dio más rapidez al medio campo? Le dio claridad, rapidez, agilidad, me parece que es un jugador que tiene mucho para aportar al equipo, y encontrando las piezas correctas para eso, ensamblar un equipo que logre marcar principalmente, que es los partidos, se definen con goles y evitando que te los hagan, esa es una cuestión principal, y nosotros hemos mejorado una parte y no logramos mejorar la otra. Usted dice que no desprecia la Copa Chile, pero ¿le parece una Copa poco viable con todos los problemas que han tenido de programación? ¿Ustedes tuvieran que esperar? No, no, eso no me meto ni en la programación ni en nada de eso, yo lo que creo es que nosotros si nos focalizamos en la Copa Chile, nos deprimimos porque nos quedamos eliminados, no es un buen futuro, sí creo y felicité a los jugadores por el partido que ofrecieron hoy, en la dinámica, en la disposición, y bueno, después jugando como hoy te toca quedar eliminado, es parte de las reglas del juego, el fútbol es eso, es conseguir una diferencia, y ellos la consiguieron a los 10 segundos allá, y después sostenerla, que fue lo que hicieron bien, sostuvieron la diferencia y no logramos marcar. ¿Hay la no convocatoria de Matías Donoso? ¿A qué se debe? A que son decisiones que uno toma dentro del plantel, y me parece que no corresponde explicar para el afuera por qué sí, por qué no, cuando lo ponía no me preguntaban por qué lo ponía, y cuando lo saco no acepto la pregunta de por qué lo sacó, bueno, son decisiones que uno toma. Profesor, durante esta Copa Chile se ha marcado, dando la oportunidad a bastantes jugadores jóvenes, finaliza su participación, ¿usted considera que ahora actualmente su plantel es más largo, por ejemplo, que antes de comenzar este torneo, o de cargar la segunda rueda, espera por ahí más incorporaciones, por ahí en algunas posiciones, y competir más? Va a haber incorporaciones, ya están algunas resolviéndose pronto, y algunas otras por ahí se van a demorar un poco más, producto de que el mercado dura, ¿hasta qué fecha es? La cuarta. La cuarta fecha, ¿no? Es decir, tenemos casi, desde el 15 tenemos casi un mes más. Entonces, bueno, estamos, la dirección deportiva está trabajando, y nosotros estamos trabajando para que podamos presentar en la segunda rueda el equipo más competitivo posible. ¿Quieren llenar todos los cupos? No sabemos. Muchas gracias. Gracias.